Música Buenas combatientes, que tal, soy Miki Solves por Urba del Tour y os voy a explicar para mi cual sería una bajada de pared perfecta ¿vale? constaría de tres puntos fundamentales ¿vale? el primer punto sería el ajuste de pies ¿vale? el ajuste de pies tiene que ser por el lateral ¿vale? y por detrás de la bola para siempre poder salir hacia adelante y continuar en una posible jugada de ataque un tip para este punto sería que preparásemos con tiempo para únicamente fijarnos en las piernas ¿vale? y otro tip sería que nos separásemos un poquito más en el lateral para siempre tener que atacar la bola hacia adelante ¿vale? el segundo punto sería el punto de impacto, el punto de impacto tiene que ser alto ¿vale? para que el peso de la bola venga de forma diagonal para que el otro cuando volee no volee cómodo, sino que la bola le pese en la pala ¿vale? entonces un tip que os puedo dar con el impacto sería que nos buscáramos una referencia ¿vale? en mi caso es la altura de los ojos un poquito más arriba ¿vale? entonces ¿qué pasa? que según como venga la bola, si viene más arriba o más abajo nosotros nos pondríamos flexionaríamos, nos pondríamos justo cuando venga a esa altura ¿vale? y el tercer tip sería el efecto, para mí el efecto lateral es clave para darle seguridad al golpe ¿vale? entonces para mí un tip en este punto sería que según como venga la bola le daría más efecto menos cuanto más baja venga la bola le daría más efecto lateral para darle más seguridad ¿vale? y una cosa fundamental es que el codo esté por detrás de la línea del brazo cuando peguemos ¿vale? porque así si le pegamos efecto lateral y entramos un poquito desde arriba no nos flotará si entramos con el codo un poquito por delante entraremos por debajo de la bola y la bola nos flotará y nada, bueno espero que probéis los tips que os he dado y que os funcione y ya nos contáis que tal os ha ido ¿vale? un saludo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video